Estos espacios, y más en estos momentos de crisis, son fundamentales, uno, por el tema de formalizar una comercialización y que el productor tenga precios referenciales y que, más allá de los animales que lo pueda vender acá, al momento de lo que tenga que hacer en su chacra, sea cuál es el precio de referencia que se está pagando por el animal en pie. Y por lo otro, bueno, por todo lo que se genera a partir de acá, conocer también genética, conocer manejos, y que eso forma parte, digamos, casi del trabajo cotidiano del productor, de ir actualizándose en conocimiento y de manejo técnico. Y en este caso puntual de esta expo, estamos acompañando, como lo hicimos las anteriores, que es garantizar que el pequeño productor que tiene pocos animales y que muchas veces la logística es un impedimento para que él pueda llegar al punto de remate, para que él pueda hacerlo, bueno, le cubrimos todo lo que es la logística de transporte y también el 50% que corresponde a la comisión del rematador. Y para aquellos productores que quieran comprar animales, bueno, también lo estamos asistiendo con una línea de crédito de hasta 150.000 pesos. Son 10 productores que en esta oportunidad solicitaron carpeta y que van a participar mañana del remate como para, bueno, también darle la posibilidad de que puedan ellos comprar esos animales que pudieran estar exponiéndose acá. Fue una muy buena decisión esto de los remates pequeños productores, ¿no? Sí, porque permite que muchos animales que están dispersos en distintos lugares puedan llegar al mercado. Muchas veces por una cuestión de logística, un productor que por ahí es un poquito más grande, que tiene su recurso, traía a sus animales al remate y el productor que era dueño de ese animal recibía una paga por ahí inferior por ese producto que estaba comercializando. Con esto estamos haciendo de que todos puedan participar y que se produzca esto también, para que sepan el precio referencial de su animal. Si tiene que venderlo a un carnicero en la colonia, sepa cuál es el precio de mercado que está obteniendo. Y de esta forma también hacemos que los pequeños productores entren al sistema formal de comercialización, con todas las garantías, digamos, que requiere de control sanitario y también de la cuestión impositiva. ¿Y esto se va a mantener? La intención es esta, creo que hay otras dos o tres jornadas más para lo que queda del año. Y buscaremos acompañar todo este proceso porque consideramos una instancia fundamental para ayudarlo al productor a comercializar en mejores condiciones su ganado.